Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 15 Creo que es la quinta o sexta guerra, creo que es la quinta Ando un poco desorientado, pero bueno amigos Esta vez nos tocó contra New Nation Déjenme decirles que fue una guerra súper súper intensa Y bueno, esta vez me tocó darle primero al camino 7 Y tenemos en este camino, pues nada más y nada menos que a Nova Así es, Nova de 6 estrellas Vean que suertudo debe de ser este enemigo Que se lo dieron, me imagino que en la oferta esa de que venden 5 cristales Pues se lo dieron, pues que suerte Pero pues Nova no es difícil para Quake Siempre y cuando esté en este nodo o en cualquier otro Hay uno que otro que si podría darle problemas a Quake Pero en este nodo es como si fuera una pelea normal, la verdad Y pues, cuestión de 50 segundos y se murió En esta, al principio me potencié ligeramente O sea, bueno, medianamente podría decirse Y pues sí, la guerra iba muy cerrada, la verdad Aunque el enemigo había muerto dos veces tempranamente Y como que eso hizo que nos confiáramos de más La verdad, nos confiamos un poco Y luego, después, terminamos muriendo nosotros tres veces Y el enemigo dejó de morir, imagínense Y así nos mantuvimos toda la guerra Estuvo muy cerrada Fue una guerra muy difícil, la verdad Fue muy cerrada, muy cerrada Y pues en este, en el segundo nodo Pues tenemos a ese sentinela Es villano, nada más había que tener cuidado Ya ven que si bloqueas ataques cuando el nodo global es de villanos Pues pierdes bastante vida Y bueno, ahí estaba esperando a mi compañero El Kodek Que le había tocado el camino 8 El Kodek, él se nos unió Esta temporada, por fin Por fin nos dijo que sí Ya hace unas cuantas temporadas atrás Yo le había comentado para que se nos uniera Y formara parte de Kenobi Porque pues ya había yo visto su talento Sé que el vato es muy bueno Y de hecho, está prácticamente ya casi finiquitando Su estilo de Quake Ya nada más está puliendo los últimos detalles Y ya está poniéndose al filo, eh Y pues sí, un latino más Bueno, no es un latino Es de España Es europeo Pero pues habla español, ¿no? Y pues sí En este tercer nodo Era el nodo de Aegis Ya saben, hacer ganchos Y pues Sí se complicó un poco Debo decir este Green Goblin Porque bueno Es Es Tecnológico Villano Y Pues bueno Sus golpes en defensa Que yo bloqueaba De su primer poder Pues sí Me hacían perder Un poco de vida Pero pues al final Sí perdí algo La verdad Para ser en defensa Perdí bastante vida con Corvus Así que fue un buen defensor La verdad Ahí Pero pues Afortunadamente Corvus ya tenía una misión Y pues Mordió el polvo Y en el siguiente nodo Pues me tocaba Este Cool Obsidian Que bueno Ya ven Ahí La primera conmoción Se activó Es un villano También Creo A ver Cool Obsidian Sí, también es villano Y este Y pues habría que Tenía que cuidarme De De lo que es Sus golpes Tratar de que no me golpeen Defensa Para que no active Lo que es el nodo global Y Ah no Vean Perdón Discúlpenme eso No es villano Pensé que era villano O sea Originalmente Pues sí es un villano Pero no tiene el tag De villano Así que Pues bueno No me iba a hacer Bastante daño Ahí bloqueé el ataque Pues no me hizo Pensé que sí me iba a hacer Y bueno De tantos villanos Que hay ahí en todo el mapa Pues Uno se confunde Y Ya saben Cuál es la Estrategia Dándole con Quake Esperando a que Las cargas de terremotes Se acumulen Una y otra Y otra Y otra vez Para que Cuando se active la conmoción Nos chinguemos al enemigo Y vean ahí Esa conmoción Hizo Un total de Treinta mil De daño Aproximadamente Se volvió un poco pasivo El chamacón Y se murió Y bueno Ahora bien Pasemos a la segunda sección Ya era Al día siguiente Había agarrado yo Las jarras Eh Pero pues Afortunadamente El alcohol de ayer No me Bueno De antier Eh El domingo No me agarró cruda Estaba bien Pero si se fijaron ahí Me potencia el full Porque que creen La guerra Estaba Super Super Cerrada Íbamos En esos momentos Creo que íbamos Seis A tres Si no me equivoco Los enemigos Habían muerto Seis veces Nada más Y ya tenían explorado Casi todo Y nosotros todavía Estábamos empezando A movernos El grupo Nuestro grupo tres Ya había terminado Pero el grupo uno Pues lo estábamos comenzando Ahí Me esperó un poco De tiempo Y eso Pues al final Me perjudicó Terminé perdiendo Un poco de vida Con Corvus Pero nada Hay que preocuparse Y bueno Como les decía Era una guerra Puts Que no pensamos Que iba a ser Muy cerrada Pero al final Lo fue Y pues bueno Por eso es que no me arriesgué Y me potencia el full Porque Sabíamos que nos faltaban Bastantes nodos Entonces no podíamos Andar muriendo Por ahí Como si nada Así que mejor No me arriesgué Me potencia el full Y aparte Pues me tocaba Darla al jefe Entonces dije Aprovechando Pues vamos a potenciarnos Al full De todas maneras Le vamos a dar al jefe No se van a desperdiciar Estos potenciadores Y pues si Ahí ya mis compañeros Se estaban moviendo Y ahí pregunté Si Si la Elsa Tenía suicidas Porque Se me olvidó Comentarles a mis compañeros Que estuvieran pendientes De esa persona Al momento de Luchar con otro Enemigo Pero pues al parecer Al final No tenía suicidas Pude haberle dado yo Pero decidí No arriesgarme Y le dije a mi compañero El codec Ya que él tenía A Omega Red Con la sinergia De Sabertooth Pues que le diera A esa Elsa Me imagino No tuvo complicación alguna Porque pues no murió Luego lo van a ver Y a esta Magic La verdad Incluso Mephisto Es un poco más difícil En este nodo Que Magic Porque Pues si lo golpeas Puede causar Lo que es la incineración Y a Magic En realidad Para que te pueda hacer daño Tiene que conseguir Una barra de poder Y pues con Cuegg Está en chino Para que la verdad Active el limbo O sea Es muy difícil Y pues no No me causó ningún problema 40 segundos se murió Más que estaba potenciado Al full Y pues si Ahí si logra Ponerle pausa Y luego Lo pueden ver Que el enemigo Estaba prácticamente Ya terminando su mapa A nosotros A nosotros Todavía nos faltaba Y pues Iba pareja la guerra Iba muy muy pareja Ahí vieron Como les comenté Mi compañero El Codec Fue el que se chingó A la Elsa No tuvo ningún problema Y bueno Ahí les comenté Que me dieran energía Para Dormammu Pero justo cuando Mandé el mensaje Ya me habían abierto El camino Así que pues bueno Me tocaba darle Ese Dormammu De 6 estrellas En rango 2 Y creo que cometí Un pequeño error Creo que me Creo que bloqueé Un ataque Y logré perder Un poquito de vida Porque el Dormammu Si es un villano Entonces Ahí nada más Estén pendientes Para ver Cuánta vida perdemos Pero creo que si Me golpea en defensa O me golpea Golpe normal No me acuerdo Pero creo que si Tuve un pequeño error Al final creo Casi casi terminando No sé A ver Ahorita veremos Ahorita veremos Pero si La estrategia En esta pelea Pues ya saben Eludir todo A acumular Lo máximo posible De terremotos Para que la conmoción Al momento de activarse Le haga bastante daño Y si se dieron Ahí cuenta También el enemigo Tenía la maestría De un facet Que pues Se activa imparable Cada que Tu como enemigo Activas el Eludir por Automático Que elude tu luchador Es una muy buena maestría Sin embargo Siempre y cuando No te toquen con Quake No tienes nada De que preocuparte A ver Creo que aquí Me golpeó No 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 me golpeó No me golpeó Pero si Vean cuantas veces Se activó El imparable Se activó Bastantes veces Pero pues como les mencioné No había ningún problema Ah Fue en esta pelea Donde me golpearon Si es cierto Que me golpeó Este King Groot En defensa La verdad Este King Groot Al principio Como que yo lo estaba Tomando ligeramente Dije Me O sea Ya sabía yo Que se me iba A complicar un poco Por así decirlo Por sus furias Porque saben ustedes Que cuando le activas Una desventaja A King Groot Y él tiene activa Lo que es una carga de furia Pues Se quita la carga de furia Y se elimina la desventaja Entonces Eso puede ocasionar Que tú Como usuario de Quake Tengas un poco de problema Al momento de tener el timing Porque por decir Tú lo llegas a aturdir Y el aturdimiento Pues se activa Pero se quita Una vez Que se haya activado Y si está muy cerca De ti King Groot Pum La puedes cagar Y bueno Ahí la cagué Pero no fue debido a las furias Sino porque Perdí un poco el timing Porque les digo Me concentré tanto En las furias Que olvidé ver a mi luchador Entonces como que Me distraje un poco Con sus golpes Porque de por sí Son un poco grandes Y un poco lentos Entonces Ahí me preocupé La verdad de decirlo Me preocupé Porque ya estaba En 63% de vida Y pues el enemigo Todavía le faltaba Un poquito menos De la mitad de vida Entonces dije No Esta pelea Todavía va para un poco Más para largo Porque aparte Cuando no le podía Anular la regeneración Pues se activaba Su regeneración Y vean O sea Estaba curándose Como 600 de daño Por segundo Y eso se debe A que tiene El nodo de Hiper recuperación En este nodo Entonces la verdad Este King Groot Como que si fue Un buen placement Para él Sin embargo No hay nada De que preocuparse Siempre y cuando Mantengas La calma Utilices Al luchador Que uses Puedes usar Cualquiera De hecho Pude haber usado Igual a Corvus Pero no lo vi Necesario Entonces Si Tenía que ir A lo seguro No tenía Permitido morir Y bueno En la siguiente pelea Me tocaba dar La capitana Marvel Pero como me Daño Ese King Groot Decidí Utilizar a Corvus Y ya no gastar Más orbes Porque de por si Ya había usado Bastantes Y activé El potenciador De una barra De poder Porque Me tocaba Darla al jefe Como les había Mencionado Anteriormente Y bueno Ahí me esperé Tantito Antes de iniciar La pelea Con la capitana Marvel Porque Estaba terminando Su lucha Con el Dark Mi compañero Y pues si Nada más Aquí estaba esperando Creo que le hice Un combo de 5 Y le tiré No Ok Le intercepté Con poder Y de ahí Le volví a interceptar De nuevo Si no me equivoco Ahorita viene Hacia mi Y listo Se murió Esa capitana Marvel En cuestión De 30 segundos Mi plan Principal Era haberle dado Con Quake Pero bueno Me la dañaron Entonces ya no quise Gastar más orbes Cure al full Al Corvus Y me tocaba Darle a este misterio Es un poco Complicado Siempre y cuando O sea El chiste es que No te golpee Que sepas Agarrar bien El timing De su gancho Porque ya ven Que es un poco rápido Y en esta pelea Sinceramente Decidí Nada más Bloquear ataques De hecho Cuando termino el poder Si se fijaron ahí Puse defensa Eso hace Que el enemigo Actúe pasivamente Y no te vaya a atacar No use poderes Y pues el chiste Era que ese misterio No utilizara ningún poder Así fue Todo salió Miren Muy bien Y no hubo ningún problema Contra ese misterio Dos misiones Fueron suficientes Para poder matar A ese Misterio Y si Vean nada más La guerra seguía 6-3 De hecho Terminamos Nuestro grupo El grupo 1 Ya vieron que Hacía falta Explorar la parte De la izquierda La exploramos Y no hubo Ninguna dificultad Ninguno de mis Dos compañeros Que hacían falta De moverse Murieron Que era el rector Y el money Y Acabamos nuevamente Otra guerra En mi grupo Sin bajas Cero bajas Al final Al final Pues si Ganamos Afortunadamente Pudimos salir Con la victoria Al final Pues el enemigo Nosotros Bueno El enemigo Terminó primero Con sus 150 muertes Pero solamente Murió 8 veces En total Nosotros Al final Pues nada más Nos hacía falta El grupo 2 Y pues Íbamos 7-3 Al final Terminaron Muriendo Dos veces Más Los de Mis compañeros Del grupo 2 Y pues La puntuación Quedó 8-5 Al final Fue una muy buena Guerra La verdad Para hacer Guerra de fin de semana Nos fue muy bien En nuestra alianza Porque nosotros Siempre solemos Morir un poco más De lo normal En los fines de semana Porque pues Muchos Hay varios Varios de Melianza Que son latinos Y pues Obviamente Agarramos Los fines de semana Para Para pasear Rumbear Y ya sabe Echar el Desmadre El cotorreo Y pues Bueno Felicidades Igual A los MVP De esta guerra Pues salió Ahí Nuevamente Estoy yo El Meliodas Que es mi compañero Raf Y mi hermano El rey Y pues Si amigos Muchas felicidades A ellos tres Muchas felicidades A todos los De Melianza Seguimos invictos Ya casi casi Estamos a mitad De temporada Era la guerra Número cinco Si Y pues Ya saben amigos Que si les gustó Pueden dejar su like En el video Compartirlo Con sus amigos Comentar Que tal Que tal Les pareció Esta guerra Estuvo cerca De que perdiéramos O no La verdad Si la vimos difícil Más difícil Que contra SR He de decirlo Y pues si Si no se han suscrito Suscríbanse amigos Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Se viene directo Esta semana Aún No voy a hacerme Abismo de leyendas No quiero gastar Tengo una 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 idea Pero no quiero Hacer el abismo Todavía Si me lo exigen En mi alianza Pues lo voy a tener Que hacer Y obviamente Lo voy a Voy a hacer directo Pero por el momento Todo bien Todo tranquilo Probablemente Hagamos directo Pero del 6.3 Ya veremos Ya veremos Todo puede cambiar Y pues si amigos Ya saben Que Yo soy su amigo Pepe Y nos vemos En el siguiente Video Bye